¡Hola! 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 Muñecas preciosas, welcome back a mi canal y si eres nuevo, bienvenido. Mi nombre es Leni y si no te has suscribido, ¿qué haces? ¿Qué espera? Suscríbete para que ella sea parte de mi bella familia aquí en YouTube. Mis mujeres preciosas y mi hombre preciosos también porque tengo bastantes hombres que me miran. El día de hoy le tenemos la batalla de paleta de bajo costo con la paleta de alto costo. Este es básicamente un clon de la paleta de Too Faced. Esta paleta de Too Faced vale $49 dólares y esta solamente vale $15 la paleta de Makeup Revolution. Chicas, Makeup Revolution, como dice el nombre, ha revolucionado lo que es maquillaje de una manera que yo me he quedado like... ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Realmente han tenido unos... han traído ellos, disculpen, han traído unos maquillajes, sombras, concealer... No he tratado su base todavía, pero lo voy a tratar. Unos rubores, unos bronces que tú te quedas like... ¡Oh! ¡Wow! Y por precio tan barato... ¡Wow! La primera paleta de sombra es la de Makeup Revolution y es... El paquete viene como en plástico. Es un plástico duro, es rosado, trae 16 sombras, trae un espejo grandecito adentro. Huele un poquito como a chocolate. Los colores son 7 colores mate y 9 colores que son de brillito. So, vamos a pasar con la paleta de Too Faced. Y esta paleta, el paquete o el material es como de hoja lata o de metal duro. Es un rosadito más bajito. Tiene la forma de los corazones, muy bonito. Tiene también un espejo adentro y trae la misma cantidad de sombra. Son 16 sombras en total, 9 sombras de brillito y 7 sombras mate. Muy, muy parecido a lo que es la paleta de Makeup Revolution. Son muy parecidas. La única diferencia es que la paleta de Too Faced, las sombras vienen en forma de corazones y la paleta de Makeup Revolution vienen en formas cuadradas. Pero los tonos son muy, muy parecidos si se pueden dar cuenta. Muy, muy parecido, chica. No hay nada de diferencia. Makeup Revolution, Too Faced. Makeup Revolution, Too Faced. No hay nada de diferencia, si se pueden dar cuenta, chica. Es muy, muy bonito. No hay nada de diferencia, chica. Nada. Honestamente, no le encuentro ningún tipo de diferencia. La pigmentación es la misma y los colores son muy parecidos o casi idénticos. Entonces, si ustedes no quieren gastar $49 en la paleta de Too Faced, aquí hay una alternativa que es la paleta de Makeup Revolution y todavía la pueden conseguir en Ulta o en Makeup Revolution.com. Entonces, chica, vamos a pasar a ver cómo estas dos paletas trabajan. Algunas veces, tu swatch, los colores se miran muy bonito, pero cuando tú lo aplicas con las pinzas o los pinceles, disculpen, y las brochas, los colores no trabajan de la misma manera. Entonces, vamos a ver cómo realmente funcionan cuando tú lo aplicas con las pinceles o las brochas. So, chica, déjenme saber, antes de irme con el maquillaje, ¿cuáles de las dos paletas ustedes creen que yo usé de este lado o este lado? ¿Este lado fue Makeup Revolution o Too Faced? ¿Cuál ustedes crean? No chiren, no chiren. ¿Cuál ustedes creen? ¿Qué lado yo usé o qué paleta yo usé en este lado? ¿O este? ¿Cuál de los dos ustedes piensan? Entonces, déjenme saber, chica, su opinión aquí abajito, y le voy a dejar para que ustedes miren lo que es la aplicación de estas dos paletas. Voy a traer este colorcito que se llama Cacha, de la paleta de Makeup Revolution. Acuérdense, este lado es Makeup Revolution y este lado es Too Faced. Y lo voy a estar aplicando en la entrada del ojo, porque estos maquillajes simples y suavecitos, solamente para ver cómo performan. Si pueden ver, la aplicación es de colores bien fuerte, y es más de lo que estaba esperando. Esta es mi primera vez usando esta paleta, chicas, o no sabía lo que realmente iba a esperar con esta paleta. No sabía cómo iban a trabajar estos colores, y este color es bien fuerte. Voy a estar arrastrando desde la entrada del ojo hasta afuera. Oh my god, la pigmentación de esto. Wow. Y lo voy a usar para aplicarlo abajito de mi ojo. Voy a tomar el mismo colorcito anterior, es más oscuro, y lo voy a aplicar para dilucir los dos colores juntos, y que no haya ningún tipo de línea marcada. Y lo voy a aplicar en la esquinita. Oh my god, esos colores están bellos. Wow, chicas. Un bonito colorcito que es el color chocolate de la paleta. La diferencia de este color con el color de la paleta de Make of Revolution es que este tiene como un poquito de brillo. Es la única diferencia. Entonces vamos a ver cómo profunda, o cómo trabaja. El color es muy parecido, pero le tengo que decir que el color de la paleta de Make of Revolution se aplicó mucho mejor, y se dilució mucho, mucho mejor, si pueden ver, como este no se está diluciendo de la misma manera que el otro color. Como hice con la paleta de Make of Revolution, me voy a tomar el color que se llama mocha, que es más clarito que el color anterior, y voy a dilucirlo arriba. Y lo voy a arrastrar todo hasta la entrada del ojo y la salida del ojo. Dándose cuenta que este color es más bonito, se diluce mucho más fácil, y yo no me tuve que dilucirlo un poquito, con esto estoy batallando un poco porque no se diluce muy bien, pero voy a volver a tomar el mismo color chocolate que tengo aquí, y lo voy a aplicar de nuevo en la esquina, para quitar esos parches que encuentro que tiene el ojo. Luego voy a tomar este colorcito que es muy parecido al color que usé anteriormente, que se llama Dubuho, es como un color rojo vino, chocolate. y lo voy a aplicar de la misma manera que lo apliqué, el color anterior. Ahora voy a tomar este colorcito que es bien parecido al color que usé, muy parecido al color que usé anteriormente, de la paleta de Make of Revolution, y es como un color bronce. Voy a tomar el mismo colorcito, marrón, y lo voy a dilucir para que no quede ninguna raya. Pueden darse cuenta, no hay mucho la diferencia. Voy a seguir limpiando la brochita. Para seguir diluciendo este color de aquí. Y rastrarlo para acá. Ahora voy a tomar este colorcito, que es como el color que usé de la paleta anterior, pero este está un poquito más rosadito. Y este es el color más favorito mío de esta paleta, de verdad yo amo este color. Y lo voy a aplicar en la entrada del ojo. Voy a tomar el mismo colorcito, y lo voy a aplicar en el hueso de mi heja. Y voy a usar los mismos colores que usé anteriormente. Voy a usar este color y este color junto. Chicos, regresamos. Voy a terminar el maquillaje fuera de cámara, y vamos a seguir hablando sobre estas dos paletas. So, chicas, este es el maquillaje terminado. No le veo nada de diferencia. Honestamente, ¿cuál ustedes piensan? ¿Ustedes le miran la diferencia? Porque yo no se la puedo mirar. Me encantó esta paleta de Make a Revolution. Oh my God. No la había usado. Mi primera vez usándola. ¡Wow! Muy bonita. Los colores son muy parecidos. La pigmentación es muy parecida. Y quizá en algunos colores, como el color este oscurito, de la paleta de... Oh my God. Esto es difícil. De la paleta de Make a Revolution, este colorcito de aquí, funciona y se deluce mucho mejor que el color de Too Faced. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, este color oscuro se deluce mucho, mucho mejor que el color de Too Faced. Y yo la que me quedé like. ¡Wow! Son mujeres preciosas y hombres preciosos. Si ustedes quieren que mi canal siga creciendo, por favor, compartan este video. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Déjenme saber qué ustedes quieren que yo más haga. Qué video ustedes quieren que yo haga en el próximo video. Déjenme saber, chicas, porque me encantaría oír su opinión. So, no voy a hablar más porque ya he hablado bastante. Chica preciosa la quiero mucho. No se olviden que ustedes son los que mandan este canal y me encantaría tenerlo conmigo. Mujer preciosa y hombre precioso. Lo veo para la próxima. Bye, bye.